La directora regional de Educación de Loreto, licenciada Evelyn Consuelo Arevalo Vargas Díaz, acudiendo a su compromiso con la comunidad educativa y atendiendo las demandas de los pares de familia de la institución educativa número 6010227 Club de Leones Lengua Alemania, llegó hasta esta institución, ubicada en la avenida Participación, en compañía del asesor legal de la DRE Loreto, doctor Enrique Francisco Pinedo Mesa, del coordinador regional del programa Prevaed Escuela Segura, licenciado Carlos Rivera Bardales y de los funcionarios del Core Loreto, licenciado Ángel Vela Macedo, licenciado Marco Arellano Ramírez, asesor de despacho del gobernador y el arquitecto Fernando Cajuzol de la Gerencia de Infraestructura, ingresando a los ambientes alternos que funcionan como aulas provisionales, recogiendo las opiniones del director, licenciado Jorge Raúl Acosta García y así mismo del presidente de APAFA, señor César Arirúa Tapuyima, procediendo luego del breve recorrido reunirse con la gran mayoría de padres y madres de familia en plena vía, encontrándose con los funcionarios del Core Loreto, donde se anunció el reinicio de la obra hasta el próximo 15 de septiembre. Esta obra nosotros debemos estar iniciando, nosotros debemos estar iniciando a más tardar, escuchen bien por favor, a más tardar la quincena del mes de septiembre. Considerando necesaria la comprensión de la comunidad educativa, sobre todo por mejorar las condiciones de estudio de los alumnos. Así también, la autoridad educativa, licenciada Evelyn Consuelo Arevalo Vargas, manifestó su preocupación por las necesidades de los maestros, sugerencia presentada por el presidente de APAFA, indicando que a través del concurso del Minedo, se tendrá el próximo año a un director. De igual manera, respecto a las licencias por salud de docentes que afectan el normal desarrollo de las clases, desarrollaría un trabajo permanente y asegurar la presencia de los maestros. Y, finalmente, priorizará en cuanto al personal de servicio en guardianía, para resguardar la institución educativa y su patrimonio. Concluyendo la diligencia con la firma del acta respectiva, destacando la presencia policial que resguardó el orden y la integridad de las personas en todo el perímetro. Educación, progresando contigo.